Hola hola, hoy vamos a hacer este lindo diseño para incentivar a nuestros chicos a ser más creativos Si te gusta déjame un like, comenta y suscríbete Comenzamos aplicando una capa de vinilo para nuestra base y así demarcar nuestro dibujo con lápiz para comenzar a pintar Con el vinilo debemos aplicar varias capas para un acabado uniforme en los colores Con el pincel vamos a demarcar nuestra silueta como lo estoy haciendo Pinto con cuidado esta sección dándole varias capas para que me quede uniforme el color Seguimos con el color negro de esta sección pintando con suavidad para evitar salirnos Con el punzón de tamaño mediano voy a hacer estos puntos por este borde En mi silueta de carita voy a comenzar a pintar de esta forma Usaré mi pincel delgado para pintar los ojos y lo hacemos con suavidad para evitar salirnos Demarcamos nuestros ojitos muy suavemente con un pincel fino Voy a darle vida a mi pintura haciendo una carita alegre y la demarco con negro Hago unos pequeños destellos para los ojitos de esta forma ¡Suscríbete al canal! Voy a agregar detalles finales para darle un toque de belleza extra Hago una pequeña flor extra con punzones Dime cómo se ve ¡Suscríbete al canal! 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 al 10.